es vivir y no es y no es para la paz te amo y alcalde en tus manos y realiza tu sueño es nuestro amor y tú y tú y 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